La erradicación manual de cultivos ilícitos es fuente de conflicto en varias regiones del país. Campesinos que no han encontrado alternativas para vivir y que siguen cultivando coca, algunos manipulados por grupos ilegales, protagonizan choques con miembros de la Fuerza Pública, Malú. Pues Jorge Alfredo, el último episodio empezó hace 30 horas en Argelia, Cauca, cuando 40 militares llegaron a esa región del país a cumplir con la misión de la erradicación de los cultivos ilícitos. Fueron retenidos por los campesinos que exigían la presencia de una comisión humanitaria. Hace pocos minutos fueron liberados. Vamos a la ciudad de Popayán con nuestro periodista Freddy Calvachi. Freddy, situación a esta hora. A esta hora los militares retornan a sus patrullajes normales en zona rural del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Los militares retornaron a estas labores luego de que la Defensoría del Pueblo, altos mandos militares que se desplazaron hasta esa zona y campesinos de la región, llegaran a unos acuerdos para permitir que los soldados, 35 soldados profesionales, 4 suboficiales y un oficial, retornaran a sus labores cotidianas. Pero veamos cómo fueron esas 30 horas luego de que este grupo de militares llegó hasta San Juan del Micay, en zona rural de Argelia, Cauca, para tratar de erradicar cultivos de coca que están sembrados en la región. Los campesinos, algunos con garrotes, llegaron hasta el sitio donde acampaban los 40 militares para impedir la erradicación de los cultivos de coca. Soldados que están cumpliendo con su misión, con el control institucional del territorio. Y hoy estamos viendo una retención ilegal, constreñimiento de las tropas. Después de rodear a los militares, las más de 500 personas entre hombres y mujeres que se encontraban en San Juan del Micay, zona rural de Argelia, Cauca, obligaron a los uniformados a cargar sus equipos de campaña para luego descender por un estrecho camino en medio de extensas plantaciones de coca. No solamente debe estar la fuerza pública, la defensoría del pueblo, sino una presencia continuada del Estado social, de los planes de sustitución, una oferta real para los campesinos, porque es cierto, es gente buena, gente que ha dicho que quiere entrar a los programas legales. Al llegar a la vía, la tropa es trasladada en dos carros a un caserío de la región. Los 40 militares permanecieron cerca de 30 horas retenidos. Pues mañana se tiene prevista una reunión entre los líderes campesinos, miembros de Defensores de Derechos Humanos Mejor y autoridades del departamento para concretar algunos puntos del pliego de peticiones que tienen estas comunidades campesinas. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. La situación de los soldados en el Cauca refleja el conflicto que se vive por cuenta de la erradicación de los cultivos ilícitos. Los enfrentamientos con los campesinos se vienen dando de forma reiterada en varias regiones del país. Estos enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública ocurrieron en el Caquetá, pero no son los únicos hechos donde campesinos han tratado de impedir la erradicación de cultivos ilícitos. La misma situación se repite como se ve en estos videos en otras zonas del país, como el Bajo Cauca antioqueño, la Macarena en el Meta, zona rural de Tumaco, Catatumbo en norte de Santander, Argelia en el Cauca, Putumayo y Samaniego en Nariño, donde sus zonas rurales se han convertido en campos de conflicto por cuenta de la erradicación de cultivos de coca. Enfrentamientos que terminan, empedradas, cruce de disparos y el lanzamiento de granadas para dispersar a quienes impiden estas actividades. Las autoridades colombianas han denunciado que las disidencias están manipulando a los campesinos para evitar la erradicación, pero además, Ángela Mi, directora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró que... Ahora, en la misma área, los campesinos y traficantes están juntos y van juntos en todas las etapas. Esto hace la producción más eficiente. Con los mismos actores y cosechas, producen más cocaína. ¡Mátalo, pues! ¡Mátalo! Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, a la fecha han sido asesinados tres integrantes de las Fuerzas Militares y ocho heridos que prestan seguridad en estas zonas. Asimismo, han resultado heridos ocho erradicadores de las Fuerzas Militares y 21 de la Policía Nacional. Actualmente, en Colombia hay 154.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y aunque los cultivos disminuyeron en 9%, la producción de cocaína está en aumento. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!